Siempre ha habido muchos problemas con el tema de ampliar imágenes desde Photoshop con el tema de la pérdida de calidad. Antiguamente veníamos a imagen tamaño de imagen, activamos esta opción de remuestrear, dejamos la opción de remuestrear desactivada y aquí yo no podía decidir qué es lo que iba a hacer Photoshop. Por ejemplo si yo quería ampliar pues cogía posiblemente esta opción para que me conservara los detalles a ampliar y aquí pondría por ejemplo si quisiera a este tamaño pues pondría a 300 de resolución en la imagen si fuera para imprimir y dejaba que Photoshop inventara el pixel. ¿Cuál es el problema? Que es tanta ampliación que al final no quedaba bien o si ampliaba un 10% la imagen pues quedaba bien pero si pasaba de esa cantidad pues ya se empezaba a notar el pixelado de la imagen. Entonces los de Photoshop también pues por medio de inteligencia artificial han sacado un nuevo plugin que está dentro de Neural Filters. Vamos a ir a Neural Filters y que nos permite hacer una imagen pues más grande intentando no perder la calidad por medio de inteligencia artificial. Vamos aquí a esta opción que pone SuperZool. La activamos y nos pregunta qué es lo que queremos hacer y cuánto queremos ampliar. Voy a suponer que quiero esta imagen tres veces más grande. Hacer un por tres. Aquí ya empieza un poquito a hacer ese pequeño preprocesado. Le voy a decir que mejor en los detalles de la imagen que intenta eliminar el típico fallo que tienen las imágenes JPG ya que esta es una imagen JPG. Al hacerlo más grande posiblemente puede que aparezca ruido. Entonces le voy a dar un poquito de reducción de ruido. Al reducir el ruido va a desenfocar un poquito pues le voy a decir también que me enfoque un poquito. Y si nos aparece, nos apareciera en esa imagen en temas de caras, yo marcaría esta opción. No es este caso. La salida me va a hacer un nuevo documento. Lógicamente no puede hacerlo en este documento porque es un documento pequeño. Entonces no entraría toda la imagen. Ahora cuando acabe, que ya está un 97%. Después le damos a OK y podemos ver un poquito, a ver, esa ampliación si tiene mucha pérdida de calidad o no. Aquí otra serie de filtros neuronales, muchos de los cuales ya existían en versiones anteriores pero que bueno, eso no quita para que esté muy bien. Vale, veis que pone un segundo y esto puede estar ahí, la verdad, que un rato, más que un segundo, un minuto, puede estar ahí hasta que lo haga, ¿no? Hay que tener en cuenta que está tirando ahora mismo de la nube para hacer estos cálculos, ¿no? No se están realizando en local. Aquí tenemos la imagen, veis que está al 100% y ocupa pues bastante, ¿no? Si vamos ahora a imagen, tamaño de imagen, vamos a ver que la imagen efectivamente ocupa 5000 por 3000 píxeles y si vamos a la original, pues está en 1900 por 1200, ¿no? Vale, esta es la ampliación y esta es la original. Lógicamente en pantalla no sé, no hay mucha diferencia pero sí que vemos una diferencia bastante evidente, ¿no? Que es el desenfoque o el gran desenfoque que nos ha hecho, ¿no? Veis aquí, ¿no? Todo desenfocado, yo creo que es apreciable, ¿no? Todo ese desenfoque. Vamos a hacer otra prueba, lo voy a pasar rápido en este caso y voy a decirle que me aplique el filtro pero vamos a hacer un cambio que es quitar la opción esa de el artefacto JPG vale, a ver si con esa opción no nos la desenfoca, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito rápido, ¿vale? Simplemente pues marcamos aquí lo mismo que es 3, ¿vale? Y un poco de enfoque. Voy a dar un poquito más de enfoque sin marcar ninguna de estas dos, ¿vale? Ahora veremos el resultado. Vamos a ver cómo ha quedado, le doy en control 0 para engajar en ventana y vamos a mirar, esta es la original y esta es la otra. Vemos aquí ahora como hay algún cambio pero no ha desenfocado tanto, ¿no? Como ha desenfocado pues con la opción anterior, ¿vale? Por tanto es mejor no marcar esas dos opciones. ¡Gracias! ¡Gracias!